hola chicos buenos días hoy os voy a enseñar salteado de blote de soja si puedo lo voy a hacer un crib para cultivar blote de soja que lo hacemos nosotros en casa se puede hacer fácil muy fácil vale y esto lo he hecho con una semana cuando es hace frío tarda mucho más tiempo en el verano tres o cuatro días ya se puede comer blote de soja suele utilizar la comida oriental esto tiene mucha mucha raíz muy largo a mí no me molesta se puede comer hay gente que lo corta porque es fea lo corta y se lo come así solamente un tronco de esto pero a mí no hace falta pero como igualmente lo voy a saltear saltear voy a bajar un poco de fuerte fuego voy a saltear es una un estilo que hace la comida de fuego fuerte y rápido las verduras se crea crujientes y suele hacer saltear de verduras saltear de salteado de otras cosas no es paquete y salteado fideos salteados en el restaurante chino pues suele poner esto y un poco de no sé salsa de soja salsa de ostras y viene con esto solo blote de soja me parece muy triste entonces lo añado un poco de cenahoria finito en lo corta muy finito para poder y luego pimiento verde muy finito también como grosor como grosor de brote de soja vale y lo voy a esto lo voy a poner un poco sal y una piscar de azúcar aquí aquí y ajo a mí me gusta pongo bastante dos dientes de ajo con esto y luego esta virula contiene mucho mucho líquido vale entonces tendrá agua y además lo voy a poner un poco de salsa de soja empezamos porque acabo de calentar de la sartén lo voy a echar aceite no mucho con esto ya será suficiente esto como dos o dos cucharas soperas primero lo que hago hecho ajo he hecho ajo salteado un poco cuando está ya medio dorado he hecho todas las verduras todas las verduras juntas eh y luego ya se puede juntar de esta manera o se juntan dentro de la sartén es lo mismo ojo fuego fuerte poco fuego fuerte y rápido poco tiempo las verduras se quedan crujientes digamos pero hechas si o las verduras como estas verduras estas verduras se puede comer crudas o sea salteamos entonces no necesitamos cocinar tanto mira ya está aceite el ajo ya está dorado lo he hecho rápidamente siendo ya sabes que es muy poco tiempo lo he hecho todo junto la salsa de soja también todo junto y ahora se trata de salteando es como primer platos como comer una ensalada vale los orientales comer las verduras salteadas junto con arroz blanco pero aquí lo voy a comer como los de los perros siempre voy a poner este como primer plato y luego segundo plato ya otra cosa lo voy a comer como si fuera ensalada ya ves que está ya se baja volumen así prácticamente ya casi terminada muy 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 rápido tampoco nos interesa ha visto como suelta líquido y la vez el líquido bueno ya está para mí ya está hecha vale ok ya terminado bueno lo voy a comer una vez pues lo voy a comer dos o tres veces hoy voy a comer hoy voy a comer hoy voy a comer brote de soja salteado y luego una sopa de fideos bueno ya está este será brote de soja salteado muy sencillo verdad pero muy rico eh muy bien espero que os gustéis adiós chao yo